hola mis amigos como están buen día a todos ustedes y aquí estamos de regreso mandé a traer a chamoy para ustedes en un día no normal de trabajo y pues la mera neta publicamos ahí un vídeo de ustedes sobre oti y la mera meta es nuestro más sentido pésame jocelyn así que son cosas de que de una u otra manera tienen que pasar duele va y por mucho tiempo seguirá doliendo y después vamos nosotros sí verdad entonces es la ley de la vida ahí sigue mucha resignación para tu familia gracias entonces el día de hoy fue el entierro verdad si en la mañana y pues el tema que les quería tocar para ustedes ya lo hemos platicado con algunas personas de confianza para ustedes entonces les agradecemos por por su pronta ayuda y por el cariño que le tienen aquí a la señorita otilia fíjese que de inmediato la casa pues no no está terminada en el sentido de detalles pero en cuestión de habitar yo creo que en casos de emergencia esa casa pues de qué rato está ya lista para evitar incluyendo la de chamoy verdad entonces sabemos muy bien de que nosotros incluyéndome a ustedes toda la vida pues fuimos personas de escasos recursos o seremos todavía verdad entonces el canal de una u otra manera pues ha influido a ustedes ya que oti ha conseguido su terreno su casa bendito sea dios y el detalle ahorita es de agradecer de una manera de una manera como leamos clara la manera de agradecer pues es disfrutarla verdad ustedes limpiarla habitarla de inmediato lo que falta es la luz y el sanitario únicamente verdad ustedes entonces o ti me informó ustedes que se va a mudar de inmediato faltando esos detalles verdad usted entonces la verdad que si más allá de decirle no no te mudes le digo o sea de qué rato lo hubieras hecho mi hija verdad porque porque nada no hay nada más tranquilo que vivir solo si tenés o no tenés nadie te va a juzgar si ahí sí que a veces si te peleas o no te peleas ahí adentro nadie te va a decir nada es tu casa verdad y los yo a vos de pronto pues si te entiendo va vos porque le digo yo y lo digo lo hago público va ustedes y la verdad neta no no se me hace así tan justo la vida que tiene oti o sea del dinero que gana acá de lo que a veces le donan de eso ha sacado adelante el estudio de los hermanos verdad prácticamente que es como una mamá me decía ella no es el 15 de septiembre la verdad que aquí en guatemala son fiestas pero esas fiestas representan gastos y esos gastos pues lamentablemente los cubre solita porque los niños si tienen su papá y todo jonathan de repente y de repente ya es un grandecito ya pero en cuestión de responsabilidad yo creo que no pero ustedes no creo que no les dan ni para el estudio si no o a veces tal vez a veces si les dan pero no es así seguido no es una red y uniforme zapatos nada para sus tareas peor no hay una manera de involucrarse va usted entonces oti pues yo la miro muy responsable verdad ustedes en ese aspecto y en otros aspectos pues como todo mundo vamos ya con errores entonces jocelyn la vas a mudar danos el motivo verá vos no pues este pensé en mudarme ya muy pronto porque hubieron algunos problemas verdad con mi mamá y mi papá pues estamos bien después fueron con otras personas lo cual pues yo ya no quisiera que estén pasando entonces por eso mejor decidí verdad pasarme de una vez para mi casa porque como ya está más que todo lista entonces por eso tomé la decisión para que ya no no sigan los problemas verdad sí porque ya que pues han habido cosas de que como yo digo verdad siempre nos ven una sonrisa pero no no ven lo que uno pasa con tus dos hermanos de una sola vez sí sólo que el jonathan quiere ir pero tiene que ser jonathan no te quiere decir bueno atrás vive también tu papá o sea biológico verdad y porque no te crees que crees que crees que no cuando hay allá allá porque está acostumbrado con los abuelos y te gusta vivir ahí jonathan pero mira para mi hijo la casa y hoy yo se lo digo aquí se los hicieron para evitarla ver a vos a tus abuelos los puedes ir a visitar todos los días pero yo creo que de una forma de obedecer a otilia o una forma de agradecerle pues es pasarte también mi hijo porque porque se hizo para ustedes y si no qué sentido tiene o sea la idea de las personas que vieron es porque no queremos ver a jonathan a oti pues con o sea viviendo en mejores condiciones para ustedes sin faltar respeto bueno entonces si yo creo que sí ahí sí que son las riendas vos yo creo que todo toda persona que tiene que está siendo responsable tiene para un montón de derechos de derechos más que otras personas si es cierto entonces por ese motivo verdad decidí a pasarme lo que es ahorita el lunes este lunes hacemos la mudanza y cómo te sentís que te vas a pasar no puede que me voy a pasar a habitar mi casa muy contenta pero a la vez no es muy triste verdad pero es yo digo de que una otra las cosas tenían que pasar verdad ya que pues antes de que pase a más mejor evitar si ya lo tenías pensado desde antes ya ya tenía pensado desde antes y con esto que pasa pues mucho que mejor sí pues bueno entonces eso es verdad y jonathan mi hijo seguía la oti verdad porque nos consta que donde quiera que ustedes vayan la muchacha siempre se preocupa por ustedes entonces mala onda hacerle este desplante va y además ya sos un muchachito y tu hermana pues necesita un cuidado también pues verdad cualquier cosa imaginas de tres tres guiritos prácticamente viviendo en esa gran casa o sea cualquiera puede atentar así así como ella te quiere vos querela amigo pero no sé cuáles sean los motivos de una u otra manera te tienes que desprender de tus abuelos verdad porque ellos tienen otros hijos también que tienen más responsabilidades que vos o sea obligaciones perdón verdad así que sólo ponte a pensar de que la oti puchica a veces se queda sin dinero por darle lo mejor a ustedes verdad entonces es difícil mijo pero así son las cosas verdad no yo creo de que viendo lo que lo que está pasando creo de que tampoco debemos de echarnos para atrás porque a veces miramos lo que pasa y pues lo que hacemos es darnos la espalda entonces yo creo que las cosas no son así es de enfrentar las cosas y pararse y aclarar lo que está pasando porque yo creo de que de chismes y de cosas sin verlo uno mismo yo siempre he dicho que sin pruebas yo no voy a creer o si la persona está molesta con que sea con uno de mis familiares no tiene que ver conmigo no tengo que agarrar yo el pleito ni el rincón media vez me toquen a mí o mis hermanos ahí es otra cosa pero mientras no porque como yo digo las cosas pasan y pues uno no tiene que agarrar el rincón a las personas porque de una u otra forma han pasado con otras personas y nunca han hecho nada como le digo a jonathan entonces de ver las cosas es mejor alejarse y pues estar mejor y para ver si así se componen las cosas o si pues vaya yo no yo solo te lo veo así vamos pero ahí y capo sí sí pues entonces ya saben verdad bueno ya mandé a chamoy a mandar llamar a chamoy para que me grabara pero mejor grabé yo para llamar así que es difícil lo que está pasando pero sí que esto pues siempre le pasa a uno problema pues siempre va a tener pero como dice ella pues hay que enfrentarlos verdad porque la vida así es bueno si mal los momentos y pues hoy está pasando un mal momento pero ya vendrá la felicidad con ella con la familia con la familia porque son tres verdad ajá ya son una familia y pues lo que le puedo decir a jonathan de que sigas a tu hermana verdad porque ella siempre se preocupa por ustedes y siempre está al tanto de ustedes y a veces ella no tiene dinero o algo así pero busca la manera para darle a ustedes verdad y pues mi consejo es de que te vayas para la casa verdad ajá que la sigas y tener una bonita familia ustedes tres y a seguir adelante a la vida verdad ajá porque la vida es bonita verdad es bonita también pero a veces hay momentos de que uno dice ya no puedo verdad pero uno tiene que seguir adelante verdad porque el motivo de Oti es ustedes verdad ajá la felicidad de ella podemos decir es ustedes porque si ustedes le hacen daño a Oti pues se desanima mucho verdad porque nos hemos dado cuenta y pues apoyala siempre verdad ajá apoyala como hermano mayor que sos pues apoyala siempre verdad ajá nunca la dejes sola siempre estate con ella cualquier cosa así yo sé que entre hermanos a veces hay discusiones o algo así pero yo como siempre he dicho háblense porque en algún momento pues se van a hablar verdad ajá y pues apoyala siempre estate pendiente siempre de ella verdad y pues eh a seguir luchando la vida verdad si y de una u otra manera esto tarde o temprano pues tenía que pasar verdad entonces yo yo siempre le digo incluso se lo dije a una persona en especial aquí verdad ustedes tenemos mamá y papá pues bendito sea dios están con vida pero el asunto en cuestión de gastos yo creo que primero uno siempre y cuando verdad ustedes con y yo sé que muchos me van a criticar son nuestros padres pero si ellos están en sus cinco o sea están bien de salud de todo ustedes están en todas sus facultades para poderse mantener yo creo que es momento de aprovechar uno también de joven de hacer sus propias cosas verdad claro el amor y todo las visitas no no incluye de ahí pues sólo estoy hablando en temas de gastos verdad yo gracias a dios pues tu abuelo todavía está ahí pues yo creo que tus gastos tuyos son muy personales va no se involucran con lo otro pero en el caso yo no tal vez lo vea si no es que les voy a ayudar aquí va pero también estás vos verdad ya empiecen a comprar sus cosas si ya cuántos años tienes 16 ya va 17 18 mi hijo ya sos un hombrecito y no nacimos millonarios y a trabajar mi hijo y a comprar nuestras cosas tu cama tu closet todo lo que vos querrás compratelo verdad entonces ahorita es donde yo siempre lo vuelvo a repetir ahorita es donde ve donde miramos que tenemos y que no tenemos que nos sirve que no nos sirve y que personas están de nuestro lado y que personas no están de nuestro lado ahora muchas veces amigos son las buenas y en las malas pero ni uno verdad entonces en esta vez pues cabe recalcar jocelyn yo le platicé de tu problema la verdad que tenemos una comunicación ya desde hace ratos verdad con creaciones jade y la verdad que ellos te mandaron una donación de clara de 300 dólares para entonces y que es para la energía eléctrica ya entonces le digo yo ya se van a empezar a instalar verdad pero el lunes no va a estar terminada con luz verá yo pero tampoco está para que no te mude mi verdad porque porque hemos vivido te acuerdas que en candelas vivíamos no teníamos luz o sea no creo que ustedes no hayan vivido sin luz verdad además no es un mes es un día nada más verdad entonces gracias creaciones jade por los 300 dólares para ustedes y también una suscriptora que te va a apoyar aclaró ver a ustedes que yo sé que van a no es que lo van a pedir no pero usted yo comenté la situación en este caso verdad con la 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 tienda le digo yo así porque tienen una tienda en facebook pero porque ellos han sido o sea o sea son personas que han aportado más dinero pero ustedes entonces y no hago de menos a los demás claro que les voy a mandar un mensaje les voy a agradecer verdad porque tenemos una lista de personas agradecer verdad ustedes por el apoyo que le están dando a oti quizás hay vos y la inauguración que tenemos que inaugurar así va a la mecha de veras fue sí mano de veras que ni por mi mente se me pasaba tenemos que echar una bendición verdad antes de entonces así la inauguración verdad entonces o te vas a no quizás solo un simple acto antes de veras ajá entonces mi gente dios los bendiga pues nos vemos no sé si tienes algunas palabras para las personas que te van a colaborar con la energía eléctrica muchas gracias ahí la verdad pues ellos me habían llamado también temprano y pues yo me dio pena comunicárselos porque estaba pasando un mal momento entonces no les dije pero se les agradece el cariño que me han tomado y el amor verdad ya que pues como yo he dicho a veces la familia no está pero hay otras personas que le toman un gran cariño cariño a uno porque se dan cuenta de los actos que uno hace de los actos buenos verdad que uno hace y pues ellos están ahí y también gracias a la persona a la otra persona que se comunicó conmigo y pues estuvimos platicando y que ella me va a ayudar también con la luz va entonces eso es muchachos y pues ya el día lunes pues ya verán a bote ahí con su con su nueva casa con su nueva familia bajo dos hermanitos bajo una familia de tres pero no está lleno es que está en la etapa y se entiende porque él está en la etapa de la pubertad creo yo la adolescencia creo que le llaman donde no todo es que rebelde es uno igual nos vemos chicos adiós a todos